Bueno, lo que hemos querido traer hoy aquí a los premios Ataca son los nuevos productos que vamos a lanzar en Navidad. La verdad que tenemos una oferta súper amplia, nueva, para estas Navidades, que incluye todos los nuevos dispositivos transformables que hemos lanzado al mercado. Los 360, los productos que puede girar la pantalla, 360 grados, y luego toda la familia Stream, que es la familia pensada para trabajar en el cloud, con un montón de productos de colores. La verdad que una gama bastante amplia en cuanto a formatos, colores, en cuanto a peso, yo creo que una apuesta clara por la innovación en este tipo de dispositivos. Las mismas novedades de siempre, supongo. Están promocionando mucho los All-in-One, pero lo más interesante creo que es la conjunción tablet-portátil. El producto estrella hoy aquí en Ataca es nuestro nuevo portátil pensado para los gamers, el HP Omen. Es un producto que está cargado de specs en cuanto a procesador, disco, memoria, el diseño. Pues la verdad me parece bastante bueno que hayan innovado el sistema táctil y este portátil se puede convertir en tableta y ayuda a que te lo pueda llevar a cualquier sitio para poder jugar cualquier tipo de torneo.